¡Hola! Hola Robert Hazal Grande, justo hoy hago este en vivo después de no hacer muchísimos en vivo Porque les quiero contar un poquito más acerca de lo que pasó el día de hoy cuando fui a Dreams Quería hacer un en vivo con ustedes, nada más que no se pudo, la señal no cooperó muchísimo dentro del lugar Pero lo que hizo LG, y ahora que me han estado preguntando, pues les voy a contar LG lo que realizó fue una experiencia inmersiva Quería que nosotros conociéramos cómo es que funciona esta LG X-Boom Go Es una... es una bocina de conexión inalámbrica, puedes conectar hasta 100 en serie Eso es algo que llamó muchísimo mi atención, porque podemos conectar hasta 100 bocinas al mismo tiempo Reproduciendo un audio ¡Hola Lili! ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Hola Insta del C-Comercio! Eduardo Alberto Chávez Bravo Entonces, esa fue la experiencia que fui a vivir hoy con mis amigos del LG Por cierto, tenemos activadas las insignias Entonces siempre puedes ayudarme como creadora de contenido regalándome insignias Esto es algo muy importante, cada persona que regale insignias va a recibir una recompensa dentro de su inbox Y es como, bueno, va a ir siendo, ¿no? Una recompensa chiquita para quien regale una insignia Recompensa para quien regale tres insignias, una recompensa más grande Así que sí, aún así, con una insignia vas a poder recibir alguna recompensa de mi parte Todas las insignias las voy monitoreando para aquí Entonces, quien guste puede regalar insignias dentro de este live Eso es algo que ya hemos activado aquí en Shana Hasco y ven todas mis redes Y les contaba Entonces, LG lo que hace es que nos lleva la experiencia de rips y nos dice ¿Qué creen? La música que estás escuchando de fondo, Shana Es gracias a una bocina de LG Se hizo un estudio, se decidió cuántas Y entonces después yo estaba preguntando como de Oye, pero estas bocinas no las tenías al 100% Porque en la primer sala me toca sentarme junto a la bocina Y yo dije, uy, a ver si no queda sorda No, 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 para nada Las bocinas estaban como en algunas salas al 40% En otras al 50%, al 60% Dependiendo de la amplitud de la sala Pero eran como 5 bocinas alrededor O 6 bocinas para generar una experiencia inmersiva Es decir, teníamos sonido envolvente Sin necesidad de tener nuestras bocinas al 100% de potencia Y que a lo mejor te quedaras medio sordo Y pues no fuera una experiencia envolvente Me gustó, me llamó mucho la atención Me gustó Hola, te mando un abrazo muy muy fuerte Azael Hola Teban Justamente les decía chicos Ya están activadas las insignias aquí en este canal Tenemos una solicitud de alguien Oh, hola Yusuke Hola Carlos Guarreor Y pues les quería platicar un poquito más Esto fue lo que hice el día de hoy Al ratito tengo otro live Para contarles sobre una sorpresa ahí cinematográfica Que además es una serie Bueno, yo lo conocí como un libro Después vi una pequeña Pues dividieron una cinta Como miniserie en el canal 22 Hace un montón de años Me acuerdo que por mi papá la vi Y me volví como súper fan De esta De esta cinta que ahora va Pues van a estrenar próximamente Así que ya les estaré contando Un poquito más adelante Nada más quería hacer como este en vivo Para contarles un poquito más Ay, Yusuke Truske Muchas gracias Recuerden Cada viernes los espero En una noche con Shana A través de Twitch En donde nos vamos a enterar De los últimos lanzamientos de tecnología Videojuegos Y cosas muy relevantes Hola Moonbar Hola Reflect Que ocurrieron durante la semana Para todos los geeks Y amantes de las cintas De las películas Y de las series Y pues para eso quería hacer este like Además de que próximamente Voy a estar subiendo Toda una entrevista Con alguien muy importante en LG Que nos va a contar un poquito más Acerca de estas bocinas LG XBOOM GO Los Para quien pregunte O sea ¿Por qué recomiendas tanto en audio LG? Bueno Hace unos meses Subí un video A mi canal de YouTube Lo pueden buscar ahí LG FN7 Son unos audífonos inalámbricos Que Tienen cancelación de ruido Tienen la tecnología Meridian Por lo tanto El sonido Es toda una experiencia La experiencia inmersiva en sonido LG la verdad Lo ha trabajado Y lo ha mejorado muchísimo Entonces Pues creo que lo demostraron O sea Yo hoy no esperaba Que una bocinita A este tamaño Pudiera tener tanto alcance Sobre todo Por el tema De que a veces son chiquitas Son inalámbricas Podríamos tener O sea Salíamos de una sala Y las dividimos en una pared Y entrábamos a otra Y entonces yo dije No pues el ruido se puede colar O algo No, 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 no La experiencia fue totalmente inmersiva Para tener una muestra Ahora sí que me gustó Que fue una manera diferente De conocer un producto Más allá de una conferencia Eso fue algo muy padre Gracias LG por la experiencia Y por otro lado Pues también Les digo Estos audífonos A veces los uso en los streams Cuando estoy Streameando Pokémon GO Y pues la verdad Es que me han escuchado Bastante bien Y Pues no hemos tenido Ningún problema Se vienen más streams También Streams de videojuegos Va a haber en Facebook Próximamente Y también Más streams En Twitch Y bueno Les comento Recuerden que aquí Ya están activadas Las insignias Entonces durante los en vivos Me pueden apoyar Con más insignias También se viene Con contenido bien interesante Dentro de Instagram Con los en vivos Vamos a tener más en vivos Porque ustedes lo pidieron Sé que me lo han escrito Me lo han pedido Me lo han pedido También en las preguntas Cuando llegué a poner la casilla Hola Rolly and Gopo ¿Cómo están? Les mando muchos saludos A mi Chis Hola Bernardo Hola Nacheserf Hola Yulepsof Y pues para eso Era este Mi pequeño en vivo Del día de hoy Bye